El patio muestra sus primeros frutos No me sentaba que hace tiempo el mundo Las pieles junto a duras no las frecias Volví a sentir esos sentimientos Y a tocar las puertas junto a ellos Lo que dijiste fue real Pero yo tengo la velocidad Tantas que crecen entre sol y sombra Tantas que crecen Tantas que crecen entre sol y sombra Tantas que crecen Tantas que crecen entre sol y sombra Estar aquí sentado me conviene Volví a sentir ese sentimiento Y a tocar las puertas junto a ellos Tantas que crecen entre sol y sombra Tantas que crecen entre sol y sombra Tantas que crecen Tantas que crecen entre sol y sombra Tantas que crecen entre sol y sombra Tantas que crecen entre sol y sombra Gracias.